Los chicos, un equipo de defensor y un equipo atacante. Los equipos atacantes tienen que dar una pelota cada uno y consiste en matar a los... ...consiste en matar a los defensores. Habrá un grupo de defensores que lleven un bate de dedo, ¿vale? Un ese bate de dedo puede defenderse... ¡Pegando! ¡Pegando! ¡Pegando a la una y la otra! Lo peor es que se puede pegar a la una a 20 instantes por el que haga un peso, ¿vale? Eso ya... Cuando un atacante golpeó... Cuando un atacante golpeó, el defensor se tiene que sentar en el suelo, ¿vale? Y solo puede salvarlo uno que tenga el bate. Un compañero que tenga el bate, saltándolo en el suelo. ¿Vale? ¡Yo quiero andar! ¡Yo defiendo! ¡Yo quiero bate! 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 ¡Una! ¡Aaah! ¡Soooo... Si, 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 si dejas sea ruido, ¡no! ¡Tu کرas! ¡Moooooo! ¡Esa es,érate! ¡No coge más de los congremitos!!! ¡No es! ¡No puedo agradecer! ¡M finite! Ah, vale, vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.